No lo he podido percibir, son unos logros efectivos, por eso digo que al parecer son aguas hervidas que vienen de la parte de arriba del edificio de la Gobernación. Y insisto, esto le corresponde en todo el manejo administrativo al doctor Arias, quien es el secretario, y por supuesto que estamos esperando que se tomen los correctivos pertinentes porque es bastante incómodo, no solo para nosotros los diputados, sino también para la gente, toda la comunidad que asiste aquí a la Asamblea del Departamento del Tolima. Diputado, pero si esto se viene suscitando desde hace más de una semana, ¿por qué hasta ahora se toman las acciones correspondientes, tendiendo que esto puede presentar o generar problemas de salud, vida? Bueno, la cuestión es que el problema cuando inició era un poco imperceptible, pero se ha venido presentando. Entonces, inmediatamente nosotros nos dimos cuenta que ya el olor era fétido, que ya había mucha incomodidad, precisamente fue cuando nos comunicamos con la parte administrativa de la Gobernación para que nos colaboren con eso. Tengo entendido que ellos están tomando los correctivos pertinentes. Esperamos que muy pronto nos solucionen ese problema para comodidad de todos.